En el barrio Libertadores, José León Suárez, un día el derecho al agua llegó. El tema es que en esta cuadra, el derecho al agua, en realidad es que el agua se metió derecho adentro de las casas. Hay agua por todos lados, menos abriendo la caneta. No había llegado el agua. Los caños que pusieron capaz que no tuvo la capacidad suficiente, entonces se reventaron. De vez en cuando sucede acá, se rompe acá, se rompe allá, reventó y empieza a salir el agua. ¿A dónde te llega el agua? ¿A qué andar? ¿Te sale el agua? No hay otra cosa. No olvidemos salir el agua. ¿Cómo les va? Bien, acá estamos. Con el problemita del agua. ¿Cuántos años esperando el agua? Veintipico de años. ¿Y el día del agua llegó? Sí, pero... Llegó, pero no como esperábamos. Duró un día. Hace poco a los muchachos se le empezaron a entrar toda la casa. En muchos barrios donde no llega el agua, este tipo de conexiones son para que llegue el agua. Él, esto, lo tiene para echar al agua. Es el problema de que si le está roto un caño, el agua está filtrando por abajo. Ah, claro. No encontró salida arriba, te encontró salida abajo. Es que lo que hace es que es agua constante. Si es de Aiza, es agua constante, constante y no va a parar. Y a la madrugada la más presión. A los que le tiene que llegar no le llega, y a vos que te llega, te transforma la casa en un atatorio. Ahora yo te abriré la puerta y vas a ver. Bienvenidos a La Laguna de Tomás. ¿Cuál es tu ritual para ingresar a tu casa? Para entrar a mi casa ahora con el agua así, yo lo que tengo que hacer es subir por acá. Mirá, se deja apinar atrás, pisar ahí. ¿Esto lo tenés de casualidad? El salto a la sillita. ¿Qué hiciste para empezar a contener esto, tal vez pensando que tarde? Al principio, como pensé que era uno o dos días, fui dejando, obviamente. Cuando fue avanzando el agua, la precariedad que tuve, poner bolsa de arena ahí. Ahí se calmó de entrar adentro el agua. Y para sacar el agua, cuando vi una señal de acción que no hace nada, me compré la bomba. Esto hice todo en instalación. Yo tengo que curar, a las 5 de la mañana me voy. Tengo que levantarme. Mirá, puse alarma, 2 y media, 2 de la mañana, para prender, que se vacía y yo podé salir. Y acá tenés... ¿A donde estoy, estoy empalado, nosotros tenemos el pozo? Ese es nuestro pozo. Y el agua, lo que hizo, se mete en el pozo y está saliendo, por los costados sale el agua del pozo. Y el pozo de al lado, y el pozo del vecino, el de allá atrás. Y si mi marido no compra la bombita, ¿dónde tenemos que tener el agua? Todas nuestras cosas arruinadas. ¿Tu casa no se inunda? No, no. ¿Pero? No tenemos agua. ¿Hace cuánto? Ya más de dos años. ¿El agua potable está acá? Sí, pero no sale. A ver, abrí. Mira, manguera seca. ¿Seca? ¿Eh? Seca. ¿La única agua que tenemos es la de pozo? ¿Querés ver? Sí, sí, vamos. A ver, ¿cómo vas a sacar? Vamos a sacar una de pozo. A ver, si nos falta la luz, nos falta el agua. La luz. Está ahí los medidores, ¿no ves? Ahí tengo, está ahí, mirá. Eso es como un postnet, parece que pasa un filóscope, vení y cargar la sube. Acá lo cargas, ven que tienen los números. Sí. Vos cargas y ya tenés luz. Ah, ¿y ya sabés cuánto estás gastando? Claro. ¿Cuánto vas? ¿Tenés días? 300 días por medio. Vamos a mostrarte una carga en vivo, ¿eh? Anotate, es súper práctico. 5, 7, 3, 8, 5, 1, 7, 5, 2, 2, 9, 5. Si estás cansada, pará. Estas aguas parecen las aguas del río Guimay en Neuquén. Se ve todo al fondo. Es limpia agua. Mirá, 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 claramente. ¿No? Mirá. En el barrio sale agua de todos lados menos de la canilla. Sí, menos de la canilla. Mantira, si a vos te ponemos acá a hacer la obra, es tan difícil que en vez de que salga el agua por donde no queremos que salga. ¿Y este es el único que sabe qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es? Hacemos un desagüe al arroyo. Necesitamos caño. Y ahí se terminó el barrio. Estamos inundados, el agua cada vez sube más, por ahí baja, por ahí sube. Y estamos todos. Yo tengo mis piezas, no sé si quieren pasar. Yo ya no pude levantar hasta acá, pero hasta ahí ya no pude. Rompieron los caños. Vinieron, arruinaron un caño, pero sigue el agua todavía. Y el agua baja, sube, pero el agua nunca se va. Todos dormimos acá. Hago una cama acá y dormimos acá. Y bueno, ahora puedo pisar el palo o ladrillo que pongo, pero a veces todo flota y hay que pisar el agua. No podemos, no hay otra cosa. Dormimos en el agua. Javier, ¿hace cuánto que estás conviviendo con este drama? Pasa raro. Vos te pones a pensar, si pasé esto que el otro, levantá, levantá más y igual, sigue el agua. Javier, vos acá no lo vís solo, ¿no? No, es por tres criaturas. ¿De qué edad? De doce, de diez y de ocho. ¿Hasta dónde te llega el agua? Hasta acá. ¿Y con los chiquitos, ¿cuál será? ¿Aúpa todo el tiempo? No, no, no. Lo cuida mi hermana, ¿eh? Porque yo tengo que salir a trabajar, porque la otra que no me queda, tampoco. ¿Cuántos años tenés? Cuarenta y tres. ¿Tenés fe? ¿En qué tocan miel? La duda. No, no trato de pensar. Pensá de traer un mango para los chicos, que ellos también, que no les falte nada. Y ese es el tema de ellos. Salí todo el día a luchar por ellos.